¡Rico! ¡Ey, se empezó a mover como un pescado! Huele a... ¡Hola, chicas y chicas! Bienvenidos a una nueva aventura. Sí, el día de hoy, como Emily lo ha dicho, vamos a probar varios tipos de quesos. Incluso encontramos el queso de Chweres. Un queso verde que nunca, jamás de los jamases, lo habíamos visto aquí en calle. Bueno, chicos, este queso, por ejemplo, este queso... Bueno, bueno, nos adelantemos y vamos al grano. Acompáñenos, chicos, a vivir esta aventura. Bueno, chicos, ya les vamos a mostrar todos los quesos que tenemos aquí. Emily, empecemos a mostrar. ¿Esto qué es? Agua. Por si algo no nos gusta y tenemos que... Voy a mostrar rápidamente los tipos de quesos que tenemos aquí. Este es un queso... Grana... Pana... No... Do... Po... Momentico. No sé qué dijo, pero miente. Bueno, eso es un queso, dice que es un queso de granada. Mirenlo, chicos. Miren el color del queso. Me parece una pizza. Ese es un queso azul. Tiene unas cositas verdes. Parece como cuando algo está malo, algo está dañado, pero miren. Tiene unas cositas verdes. Bueno, este es un queso bloque de queso Gouda. Mirenlo, chicos. Miren este queso. Por fuera es como el color café. Parece que tuviera como piel. Parece un queso de piel. Emily, ¿sabías que este queso es un queso como netamente colombiano? Miren que este queso está envuelto en hojas de plátano. Mirenlo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y este es el que llamaban queso campesino. Miren. Este es el que más comemos nosotros aquí en casa. Nos gusta más. Nos gusta más. Este es el queso loncha. Este es el queso que se usa para hacer los sándwiches. Mirenlo. Este es un queso mozzarella. No tiene etiqueta. Bueno, se la quitamos. Este es el queso costeño. Ahora sí viene lo chido. Este también queso lo venden mucho aquí en Colombia. Miren este queso costeño. Bien empacado. Y también su color es blanco como la mayoría de los quesos. Este, bueno, este queso dice queso colvinjack. Bueno, este queso lo recomiendan. Aquí dice que lo recomiendo mucho comerlo caliente y en sándwich. Mirenlo. Es con un color como amarillo. Un blanco con naranja. Ah, con un color blanco con naranja. Mirenlo, chicos. Este queso sí me llama mucho la atención. Miren que está en un agua. Miren. Miren. Este queso lleva en un agua. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará aquí? Este otro. Este, miren. Bueno, este otro queso, chicos. Miren, es un queso que dice queso de muzarella de búfala. Es un queso que dicen que es un queso de leche de búfalo. Así que vamos a ver. Miren que también viene en un agua. En un agua. Bueno, vamos a ver qué tal sabe. Ahora sí que también vamos a probar esta agua. Bueno, chicos. Este queso es el queso que llamamos normalmente queso filaelfia. Este se llama crean queso. Es como una mantequilla. Este sí ya lo he comido. Este sí ya lo he comido. Lo hace mucho en las hamburguesas. Bueno, vamos a ver este queso qué tal sabe ahorita. Y este queso es uno de los quesos que más nos ha llamado la atención. Porque tiene como una piel de pescado. Miren, chicos. Tiene como una piel así como negro con unas rayas. Así como si tuviera escama de pescado. Miren que no es mentira. Es mi tocaquibras. Sí, miren, miren. Tiene como unas escamas de pescado. Pues vamos a ver qué tal sabe este queso. Se llama queso semi maduro ibérico. Ahora el queso más sorprendente del día. Que es el queso de Chueck. Miren, chicos. Es un queso. Mirenlo. Vamos a probar estas bellezas de queso. Así, chicos, que empezamos con la probadera. Empezamos por este. Listo. Vamos a abrirlo. Vamos a probar. Bueno, chicos. Siempre antes de comer algún queso, amigos. Siempre revisen las fechas de vencimiento. Vamos a ver. Porque mi producto está de pie. Una semana. Una semana. Vamos a probarlo tú primero. ¿Qué tal? ¿Qué sabe? ¿Rico? Uy, la cabana. Uy, sabe rico. Sabe como a dulce, como salado. Uy, este queso sabe rico. Delicioso. ¡Qué buen servicio! Bueno, bien. Vamos a ver cuál queso gana. Ahora vamos a seguir con este. Este es el queso que nosotros decimos que tiene piel. Vamos a ver. A mí me parece, yo creo que este queso, así como el color quede, sabe como a chocolate. ¿Qué? Mira, parece como un postre. Todo bonito. Mira, mire cómo se ve. Ah, como el queso rojo. Venga, sí. Bueno, vamos a probarlo. Venga. Como de la verde. Sí, es rico. ¿Sí es rico? También es rico. Super, super rico. Eso sabe como a, como si fuera a tocineta. Vaya dato perturbador. , se siente como mantequillosa en la boca. Está rico. Bueno, vamos a probar este. Este, el queso colombiano Que está envuelto en hojas de qué? De plátano Este queso nosotros normalmente ya lo hemos comido Pero vamos a ver que ustedes vean ¿Cómo sabe este queso? Delicioso No sé si esta hoja de plátano le da un sabor especial No sé, pero es muy rico Adoro los finales felices No, este vamos a dejarlo de último Porque este queso nos deja Nos despierta hacer cierta curiosidad Para ver a qué sabe Este lo vamos a dejar de último Vamos a probar este Que es otro queso colombiano Que es el queso coseño Acá lo usan mucho para hacer las arejitas de la abuela Entonces aquí vamos a sacarlo de acá Y probamos este queso Si ven, no Es rico Está bastante salado ¿Has asustado, Potter? Voy a tomar un poquito de agua Es rico, pero es muy salado Por eso lo usan mucho para las arepas Yo por ahí no paso Así que ahora vamos a probar Este, probemos este Que usan para los sándwiches Vamos a probarlo Este queso cuando está caliente Se estira así No lo sé Tú dime Así que prueba, Emily Es rico Es rico Como para los sándwiches Es muy rico Ahora vamos con este Que también es para los sándwiches Pero tiene como una especie De queso chero Este queso El Colvin Jack Que tiene un color como ¿Qué? Blanco con naranja Blanco con naranja No, corta Listo Vamos a sacarlo de aquí Del empaque A ver qué tal sabe Este queso Pruébalo, Emily Y va a probarlo ya Rico A mí me sabe feo Sabe como A mí me sabe como amargo Sabe un poquito Suelito como pescado Así como amargo Así como amargo Hay que probarlo El sándwich A ver como que hago De pronto Porque está frío Sabe así feo Sí, sí Aquí dice que hay que comerlo caliente ¡Ajá, se mamó! Entonces ahorita vamos a hacer la prueba Seguimos con Este queso El de pescado Sí El de la escama de pescado Vamos a ver qué tal Es este queso Bueno, bien, bien Se empezó a mover como un pescado Se empezó a mover Sustos que dan gusto Este queso parecía que estuviera vivo Se les cayó un pedazo Come con el cuero de pescado A ver qué tal ¿Cómo te gustó? Mira Me gustó Está rico Sabe como un poco dulcecito Con saladito Y huele, sí huele peor Huele a... Huele a... Huele como a queso rancio Pero... Sabe rico Bueno, ahora vamos con este queso Que nunca lo hemos probado Este nunca lo hemos... Este sí lo hemos probado Yo le he probado en hamburguesas ¿Qué hiciste? Este es un queso philadelphia Es como una mantequilla Entonces corta por aquí Por aquí dice open Miren chicos, aquí dice open Mira Regano Vamos a probarlo Mmm, rico Es mantequilla parece Me tientas Tiene sabor a mantequilla Mmm, chupa rico Chicos, este queso sabe como a... Como a yogur, mante... Una mezcla entre yogur, mantequilla y queso Mira ese potencial Bueno chicos, ahora vamos con los quesos Que vienen en estos tarros Traen líquido por dentro La verdad me da cosa probar un queso de estos Pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal sabe? Listo, ahí lo destapamos Ojalá que guste el patito A ver, me lo digo con un patito pequeñito Uy, rojo Espera Mmm Muy salado Un queso muy, muy, muy salado No sé quién se comería ese queso Nosotros pues no nos gusta Nuestro paladar es como... Más colombiano, más criollo Qué agradable sujeto Bueno, ahora vamos a probar este queso Me da mucha curiosidad este Sabor Colombia Ah, sabor de Colombia Así que vamos a probar este queso A ver, con ese tenedor Saquémoslo Miremos Uy, son bolitas Son bolitas como así como de huevito ¿Será que traen al equipo por dentro? ¡Bah! Miren los chicos, parecen como qué? Como huevos de gallina Miren, sí Huevitos de gallina Está bien Mira, probarlo Mmm, rico Sabe rico Mmm Sabe rico Sabe, tiene una mitad Algo muy blandito como mantequilloso No sabe, está entre No sabe ni salado Y sabe más, más simple Pero, ¿está rico? Ahora chicos, viene el queso de Chuer Vamos a probar el queso de Chuer Un queso verde Este es el queso que más curiosidad nos ha generado Así que vamos a probarlo Ah, faltó este El queso que parece que estuviera malo Sí Sí, porque tiene cosas verdes Miren, tiene como lama Como así cosas verdes Sí, está como arrugado Uy, bueno, se nos olvidaba este Emili Muy bien Uy, qué bolsa tan grande Para este pedacitico de queso Podría ser el fin del hombre arañado Este queso me da curiosidad Vamos a ver Porque no lo hemos probado No mames, qué asco Huele a horrible Huele a como a queso rancio Ese día algo cambió dentro de Lotso Tiene envuelto como en papel aluminio Y sí, miren lo que yo les decía, amigos Raya como cosas verdes Aunque este queso me lo recomendaron muy, muy bien Me dicen que este queso caliente Se le raya a los huevos fritos Y miren Bueno, vamos a ver Vamos a alistar el agua Porque de verdad que este queso se ve muy fuerte Muy, muy fuerte Está probado Sabe rico Pero tiene un sabor muy, muy fuerte Es como mantequilloso también Es como mantequilla, miren Muy suavecito, miren que es como mantequilla Miren Sí, es un sabor fuerte, fuerte Tiene como el sabor a queso muy concentrado Pero también es rico Y llévanos las manos Porque vamos a probar el queso de Choyer Pero este queso es especial para él No sé quién se lo hizo Pero mantequilla, vamos a ver Huele como a hierbas Sí Huele como a hierbas Tiene como unas pepitas Así como unas rayas La fecha Parece como si fuera de aguacate Algo así Así que vamos a probar un pedacito de este queso Tiene un sabor muy parecido al de pescado Tiene un sabor muy parecido al de pescado Pero como con hierbas Si ustedes saben chicos Para qué le ponen estas capas a los quesos Dejen sus comentarios aquí No olviden darle like Y suscribirse Y darle a la campanita Yo para mí el favorito fue este Así que bravo Chicos nos vemos en otra próxima aventura Aventura Chao, chao Bye, bye Ay no bro La cámara está prendida Uy no Apaguemos la cámara No Ay nos estaban viendo Nos estaban viendo Nos estaban viendo Yo pensé que la cámara estaba apagada ¡No! Vamos No Sastos S Jared Philly No Pag Thges U H Qué C Tengo C Tengo En C Tengo Tengo Gracias por ver el video